Hoy iniciamos una serie de recomendaciones cinematográficas desde la ciudad de Nueva York y nada mejor que hacerlo con road movie o una película de viaje que narra una particular historia a través de un camión cinema. Vishnu es un hombre egoísta que vive con su familia tratando de huir de ésta todo el tiempo, odiando el trabajo de su padre que él algún día heredará. Un buen día, su tío que tiene un camión cinema decide venderlo a un museo. Vishnu se ofrece a llevar este camión a través del desierto indio hasta el mar, encontrando en el camino personas que le enseñarán los valores de la amistad y el amor. Con una bella fotografía, esta película india nos recrea hermosos capítulos del cine como ver a Chaplin proyectado en la mitad del desierto con una audiencia de beduinos y nómadas. Espero que road movie llegue pronto a Colombia porque es de esos films que tienen momentos que no podremos borrar de nuestra memoria desde la ciudad de Nueva York, momentos en el cine con Juan Carvajal.